Europa abre con subidas de en torno al 0,3% que ascienden al 0,5 para el IBEX 35 que sin embargo sigue cotizando en la apertura por debajo de la importante resistencia de los 8.400 puntos. Así arranca una sesión en la que el foco está puesto sobre Frankfurt porque hay decisión de tipos del Banco Central Europeo. El consenso espera que la autoridad monetaria del viejo continente mantenga el precio del dinero en el mínimo histórico actual del 0,75%. En Asia también ha habido decisión de tipos del Banco de Japón, también ha mantenido el precio del dinero y ha decidido no implementar de forma inmediata su plan de compra de activos ilimitado. Ha sido la última reunión del actual gobernador Shirakawa. En Estados Unidos ayer cerraron con signo mixto en una sesión en la que de nuevo el Dow Jones marcó un máximo histórico en precios de cierre. Además el S&P marcó un nuevo máximo anual y está muy cerca de esos máximos históricos. La excusa para las subidas de ayer fue que el libro BASE de la Fed mostró una mejora en el mercado inmobiliario. Y de vuelta a Europa, como decimos, hay decisión de tipos del BCE, también del Banco de Inglaterra y subasta de bonos en España. Se espera que el Tesoro Español coloque entre 4.000 y 5.000 millones en deuda a largo plazo. Dicen los expertos de Unicredit que los costes de financiación van a caer ligeramente en un momento en el que el bono a 10 años está en el 5% en niveles mínimos desde finales de 2010. ¡Gracias!